Yailin la más viral por fin se divorció de Anuel AA Ya es oficial, Yailin la más viral y Anuel AA están legalmente separados Para nadie es un secreto que el matrimonio de Yailin y Anuel estaba irremediablemente roto Y es que luego de como la pareja de artista terminó su vínculo amoroso Era más que claro para muchos que estos no volverían Aunque se especulara que todavía existía amor entre ellos Lo cierto es que luego de su separación cada uno rehizo su vida Y a pesar de que los artistas se casaron muy enamorados por lo civil en República Dominicana El 10 de junio del 2022 Ambos decidieron separarse desde antes del nacimiento de su hija Y es que fue Emanuel Gazmé y Santiago Quien interpuso la demanda de divorcio en contra de Georgina Guillermo Díaz Y fue así que empezaron su proceso con los abogados Y finalmente el día llegó luego de que el medio dominicano de último minuto Tuviera acceso a un documento oficial expedido el 10 de noviembre del 2023 Por la séptima sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia El Distrito Nacional Especializado en Asuntos de Familia En la que se especifica que el matrimonio de los cantantes Fue disuelto por incompatibilidad de caracteres Quien se quedaría con la custodia de Cataleya No te preocupes, ese dato también te lo tenemos Y es que en el documento oficial expedido en noviembre También se especifica que la cantante dominicana es la que se queda con la custodia total de su hija Que por cierto cumplirá un año el 13 de marzo Se otorga la guardia y cuidado de la menor de edad Cataleya A cargo de la señora Georgina Guillermo Díaz Madre de esta por los motivos expuestos Así fue como señaló el documento Cata no le hace falta amor, no le hace falta nada Esto solo apunta a una sola cosa Y es que nuestro queridísimo Anuel tiene que empezar a hacer maniobras Y llegar a un acuerdo con Yailin Para que este pueda también ver a su hija y disfrutar de su crecimiento Algo que al parecer no va a ser nada fácil, aunque sea su padre Recuerden que Yailin actualmente está con el también cantante Tekashi Mismo que se considera archienemigo del real hasta la muerte Se molestó más perdiendo la amistad con él Porque yo no lo consideré amigo Ay Dios, parece que esta novela ni con divorcio tiene fin ¿Será que ahora que la chivirica está libre Estará frente a un nuevo matrimonio?